Agradecido con Dios por poder compartir una hora De caballos y más, todos los Sábados a partir de las 5 de la tarde Todo el elenco de Radio Puerto TV, se esfuerza Meramente todas las semanas Para que usted pueda degustar de un programa De primera calidad, vamos a Darle el pase a nuestro amigo Aldo Signini Para dar inicio a este programa Del día de hoy, bueno muy Buenas tardes tengan todos ustedes Amigos televidentes que nos ven Por Cabletica Canal 8, 15 Y la forma diferente de hacer radio En Costa Rica como lo es Radio Puerto TV Y ahora con nuestro nuevo Canal de Youtube para que se suscriba Nos venimos hoy A Caballeriza las Candelas Donde anteriormente hicimos un Programa que por cuestiones climatológicas No pudimos mostrarle A usted amigo televidente Los caballos montados y por respeto Tanto a usted como a esta gran familia Vamos hoy A mostrarle los caballos montados De esta preciosa ganadería Muy buenas tardes Doña Evelyn Buenas tardes, como están? No, para nosotros Nuevamente es el placer Y el orgullo de tener A Radio Puerto TV Hablemos de caballos y más A todos, a su personal Al staff, a todos De verdad Muchísimas gracias Sin más que decir Yo creo que Yo creo que podemos ir A ver tanto los caballos El personaje de la semana Vamos a ver Como se derra un caballo Aquí desde estas lindas caraderías Así que No se mueva de su asiento Y vamos a ver Todas estas bellezas Vámonos Una de las cosas En Hablemos de Caballos Más Que nos ha gustado Es mostrarles A nuestros amigos televidentes Las formas de herraje Que hay En este país Yo creo que Todos los herreros Pues tienen un propósito Tienen un fin De darle Como decimos nosotros El mejor calzado A cada caballo Hoy Rodolfo Estoy aquí con Rodolfo Mora Si bueno Que de paso Vamos a presentar también A nuestro amigo Steven Quiroz Que es el que Erra aquí en estas caballerías Muy buenas tardes Si buenas tardes Aquí tratamos De hacer lo mejor Que se pueda Verdad Tratar de De darle El mejor aplomo Al caballo Para que el tenga De sus mejores andares Lo básico Que serían Tenazas Escofinas Y el yunque Para acomodar La herradura Pero generalmente Lo ideal Es el yunque La fragua Para comodidad Del herrero Ok Vamos a ver Jofi ¿Cómo Hace nuestro amigo Steven La herrada De este caballo Claro que si Vamos a quitar La herradura vieja Correcto Usamos ¿Qué tipo De herramientas? Unas cofinas Se puede usar Acá para Para quitarle Los bordes A los clavos Si primero Traemos la herradura Vieja Y la limpieza Seguiría Para observar Los cambios Que hay que O recorte Que hay que hacer En el casco La limpieza Primero Para ver La salud Del casco Por debajo Bueno Ahora usamos Ese Para limpiarlo Para que usted La diera Diciendo a nuestros Amigos Steven Con que está Este Limpiándole Ya el casco Y Comenzando Para Ir aplomando O sacándole Ya lo sucio Al casco Ok Bueno Aquí estamos Ya trajimos La herradura Estamos Limpiando El casco Con esta cuchilla Para Aquí nos Damos cuenta Todo el exceso Que tiene Bueno Lo que tenemos Que sacar Primero Es Es que Vamos a cortar Como lo vamos O igual Lo va a utilizar La herradura Apenas la presenta Para ver Las Irregulidades Que le faltan De arreglar Otra cosa Que tipo De clavo Se está Utilizando Normalmente Tenemos Este clavo De bronce Para caballos Para caballos Con hongos Para Cuando los caballos Tienen hongos Y todo eso Ese clavo Ayuda Mucho Este es el clavo Esto Ayuda Al hongo Si Lo evita Ok Cuantos clavos Normalmente Se utilizan Primero Utilizamos Dos Para acomodar La herradura La herradura Viene para Ocho clavos A mi Generalmente Me gusta Usar Tres clavos Por lado Porque Esta parte De atrás Tiene Tiene Flexible Entonces Cuando el caballo Cae Cuando el caballo Camina Eso Tiende A Abrir Entonces Para que no Para no Joder el casco Esta es la parte Flexible Entonces De ahí Si le metemos Un clavo Ahí Va a estar Haciendo presión Entonces Para que tenga Más libertad El casco De De abrir Qué Que Que Codemos Ahora Bueno Ahora Vamos A Usar El Lagarto Para Remachar El casco Y Las Cofinas Para Sacar Los Los bordecillos Que queden Si Como ya Como parte Final Correcto De Este Rada Ahí Ahí Es Doblar Con El Lagarto Del Casco Correcto Si Esto Se Hace Para Que El Casco Quede Como Que Decimos Socado Si Si Ahí Remachamos El El Casco Para El Clavo Para Que No Se Vaya Salir Y Como que Lo Oblamos Hacia Abajo Si Entonces Ahí Queda Queda Ya Remachado Si Y No Utilizamos Como decimos Vamos a sacar Un clavo De Este Lado Donde Sacamos El Casco Anterior Y Vamos A Volver A Meter Un Clavo Al Mismo Lado No Porque Ya Eso Con El Crecimiento Del Casco Ya Va Saliendo Si Va Cambiando De Posición Correcto Ya Vamos Viendo Como decimos En esta Parte Al Final Donde Ya El Casco Tiene Su Posición Ya Tiene Ya Está Recortadito Y Posteriormente Pues Al Final Veremos La Diferencia Entre Uno Y El Otro Donde Están Puestos Los Dos Vamos A Ver Para Que Usted Vean La Diferencia Entre Uno Y El Otro A Steven Pues Muchísimas Gracias Steven Por Habernos Dado Esta Gran Explicación Si Señor Ya Llevamos Anillos En Esto Cuantos Años Aproximadamente Como Veinte Años Muchísimas Gracias Por Habernos Presentado Esta Gran Nota En Hablemos De Caballos Y Más Y A Usted Fofi Famoso Rodolfo Mora Ginete De Estas Cuadras Por Haber Estado Y Acompañarnos Muchísimas Gracias Continuamos Con Más Bueno Amigos Televidentes Comenzamos Con esta Linda Exposición De Caballos Directamente Desde Santo Domingo Heredia Si Si Desde Caballeriza Escandela Con Guararí JG Guararí Padre JG Guatuso Venecia Guarco La La Madre Color Retinta Una Costarricense De Paso Seis Años Y Medio Propietario Caballeriza Escandela Quien La Monta Es Rodolfo Mora Conocido Como Fofi Martín Azofeifa Nos acompaña Martín Muy buenas Tardes Buenas Tardes Pues Bienvenidos Gracias A Dios De nuevo Con esta Pasión De los Caballos Y si Efectivamente Estamos Viendo A nuestro Buen amigo Fofi Rodolfo Mora Montando Guararí Una Yegua Costarricense De Paso Una Yegua Que viene Hija De Guatuso Aquel Emblemático Caballo De Don Jorge Gutiérrez Antonini Con una Hija De También Un emblemático Caballo De propiedad También De Don Jorge Vemos Una Yegua Con un Accionar Totalmente Costarricense De Paso Esa Por eso No podemos Castigar De que La Posición De La Cabeza Que Se Encapota Que No Sino Más Bien Lo Que Le Damos Gracias A Dios Es Que Ha salido De La Lesión Donde Va La Yegua En Su Avanzada Va De Nuevo Volviendo Y Ahí Es Donde Decimos Tengámosle Paciencia A Los Animales No Pensemos Que Porque Un Animal Se Lesionó No Va A Funcionar O Le Perdimos Cariño Jamás Hay Que Mantenerle Cariño Aunque No Nos Sirva Porque Ya Nos Dieron Grandes Alegrías Vemos El Accionar De La Yegua Con Una mecánica Tanto Adelante Como Atrás Donde La Yegua En Sus Accion Arremete Muy Bien Su Parte Posterior Y Su Parte Delantera Vemos Una Mecánica Muy Interesante Si Ustedes Ven La Yegua Llena De Rígido Donde Más Bien Fofi La Calma La Tranquiliza Porque Recuerdan Aquellos Caballos De Don Jorge Arturo Gutiérrez Antonini Nuestro Buen Amigo Don Jorge Así Que Ahí Vemos La Mecánica Una Grupa Fuerte Una Yegua Fuerte De Su Cuello Una Yegua Totalmente Metida En La Raza Que Alguien Podrá Decir Un Poquito Grande Bueno Eso Es Estatura Yo ya Hablaba Con Fofi Algo Interesante Que Vamos A Preguntarle Algún Día A Los Famosos Conocedores Por Que Castigan A Veces La Altura Con El Prototipo De La Raza Verdad Entonces Serán Cosas Que Nos Tienen Que Ir Enseñando Poco A Poco Bueno Yo creo Que Con Este Ejemplar Tan Bonito Con Esa Prestancia Diría yo Como Lo Decías Anteriormente Pues Viendo Algunas Características Una Yegua Muy Atenta A Las Ordenes Del Montador De Fofi En Este Caso Muy A pesar De Que Está Con Bozal Pues Se Ve Y Se Valora El Trabajo Que Ella Tiene Anteriormente Reflejado Y Viendo Más Caballos Directamente Desde Caballerizas Candela Bueno Amigos Televidentes Seguimos Con Este Hermosísimo Ejemplar Aldo Una Preciosa Yegua Nombre Elevada Elevado 14 Pinturera 32 Mamá Blanca 11 Años De Raza Española Quienamontas Rodolfo Fofi Mora Pero Su Propietario Y Que Nos Va A Todas Las Descripciones De Esta Preciosa Yegua Es Martín A Que Belleza De Yegua No Muchas Gracias Muy Agradecido Por Las Palabras Pero Bueno La Yegua También Es De Ustedes Si Es Una Pre Nuestro Amigo Rodolfo La Lleva El Natural Es Una Yegua Que Ya Tiene 11 Años En Este Momento Tiene De Cuatro Creo Que Cinco Meses De Preñez La Cargamos De Un Caballo Costarricense De Paso De Bohemio El Coral Buscando Una Línea Iberoamericana Hizo Una Yegua Noble Vemos Como Con Facilidad Cede A La Pierna Como Haciendo Sus Diagonales Hizo Ese Diagonal Agradecidos También Con Personas Que Nos Facilitan Los Aperos Tan Bonitos Como Esa Montura Portuguesa Que Vemos Que Fofi No Utiliza Ningún Tipo De Animadoras Y Ahorita Poco A Poco Vamos A Ver Como La Yegua Reacciona A Las Diferentes Ordenes Del Montador Es Una Yegua Que Arremete Muy Bien Sus Posteriores Los Mete A La Masa Que Llamamos Y Es Una Yegua Que La Prepara Para Salir Al De Diferentes Pasos Interesante Decirles Los Españoles A veces Los Caballos Españoles Creemos Que A veces Son Un Poquito Muy Dormidos Que Les Falta Mucho Movimiento Pero Vemos Una Yegua Con Con Muchos Movimientos Con Ganas Donde Sale Al Galope Con Facilidad Y Donde Precisamente La Yegua Hace Sus Transiciones Y Ahorita Van A ver Como Hace Sus Transiciones Super Bien Es Una Yegua Que Maneja El Paso Español Y Otras Cositas Ahí Que Fofi Poco A Poco Les Va A Ir Sacando Es Una Yegua Que Vemos Que El Trote Avanzado Fofi Ayuda Un Poco En Su En Su Prestancia Como Montador Y Pues También Que Apenas Le Vamos Aflojando La Cara Poquito A Poco Ahí La Tienen Alevada Como Les Digo A Sus Ordenes Es Una Yegua Muy Querida En La Casa Porque Es Una Yegua Sumamente Noble Una Yegua Que Nos Permite Disfrutar Toda La Familia Realmente Es Una Yegua Que Disfruta Toda La Familia Bueno Si Lo Que Anteriormente Decía Que Es Una Yegua De Yo Creo Que También Fofi Es Ginete Caballo Paso Costarricense Pues También Pone Los Caballos Y Hace Caballos Españoles A estilo Costarricense Así Es Ahí Vemos Elevada Como Pues Nos Hace Con Su Nobleza Y Su Tranquilidad El Paso Español Y Avanza Que Es Párticamente Lo Que Queremos Con El Paso Español Sobre Todo Que Avance Pues Ahí Avanza Ven Con Su Tranquilidad En Sus Patas Y Ella Avanza Y Pues Como Usted Dice Fofi Tiene Esa Particularidad Que Monta Muy Bien Todas Las Razas De Los Caballos Ahí La Va A ir Recogiendo Poquito A Poco También Para Que Vean Que Es Una Yegua Ganosa Apenas Está En El Proceso De Reunión Es Una Yegua Que No Está Reunida Del Todo El Aver Más Adelante Y Pues Es Una Yegua Que Con Insisto Con Su Corpulencia Con Su Cuerpo Pero Con Su Energía Pues Nos Da Satisfacciones En Cualquiera Área Que La Montemos En Topes En Cabalgata Aquí En El Patio De La Casa Es Un Animal Pues Con Nobleza Y Con Muchas Condiciones Bueno Yo Creo Que Con Esta Breve De Y Esta Gran Yegua Continuamos Aquí Desde Caballeriza Candela Aquí En Santo Domingo Heredia Con Mucho Más Bueno Amigos Televidentes Seguimos Con Esta Hermosa Pasarela De Caballos Directamente Desde Santo Domingo Heredia Así Es Con Azalia Sandal De Los Suelos Se Aure Marmara Retinta Costarricense De Paso Siete Años Caballeriza La Candela Robolfo Mora La Monta Y Quien Nos Habla De Ella Nada Más Y Nada Menos Que Nuestro Amigo El Padre Alonso Padre Buenas Tardes Mucho gusto Tenerlo Por Acá Una Alegría Compartir Con Ustedes Y Una Alegría Compartir Con Este Auditorio Tan Exquisito Que Ustedes Han Ido Provocando Con Las Diferentes Presentaciones Que Da Gusto Verlas Padre Una Yegua Hermosísima Ahí La Tienen Una Tienen Entre Las Cosas Que Podemos Valorar Valorarle A Tu Hermoso Ejemplar Una Yegua Muy bien Definida Desde Sus Cuartos Hasta Sus Orejas Con Un Barril Pues De Los Que Nos Gustan Ver En Los Animales Criollos Con Esos Movimientos Increíbles Hablándonos Un Poco De La Procedencia De Este Hermoso Ejemplar Bueno Esta Yegua Viene De Uno De Los Mayores Criadores Por No Decir Un Gran Criador De Caballos Que A Través De Los Años Ha Sido Un Gran Señor Conmigo Yo Lo Veo Como Un Papá Porque Hice Amistad Con Él Cuando Fui Y Estuve En Tilarán Del 86 Al 96 Don Carlos Adrián Vargas Don Callán Álvarez Como Don Callán Álvarez Uno O El Mejor Criador Y Expositor De Un Potro Desde Que Inicia Hasta Que Llega Gran Campeón Una Yegua Un Potro Y De Allí Viene Esta Esta Yegua Que Dios Me Tenerla Y Disfrutarla Disfrutarla Ahora En los Ratos Que Dice Usted Que Tiene Libres Porque Ya Los Topes Como Que Solo Que Lo De Entre Semana Bueno Yo Desde Antes De Por Si Era De Tope De Entre Semana Porque Nunca Un Fin De Semana Pude Ir Un Top Por Razones Obvias Pero Uno La Disfruta Aquí En La Casa Y Sobre Todo La Disfruta Viéndola Porque Ya Uno Ya Con Los Añillos Lo Tienen Que Amarrar Vemos Una Mecánica Muy Bonita Pues Obviamente Nos Están Diciendo Donde Viene Con Esos Con Esa Con Esa Mecánica De Atrás Hacia Adelante Que Es Lo Que Nos Gusta Nos Ver Y Algo Muy Importante Que Hay Que Recalcar De Donde Viene Este Hermoso Ejemplar Don Callan Ha Sido Su Propio Creador Creo Que Es Uno De Los Pocos Creadores Natos Si Señor Que Es El Que Saca Sus Lleguas Sus Cruces Y Hoy Por Hoy Como Lo Dice Anteriormente Yo Diría Que Si Puede Andar Ech Uno De Los Mejores Creadores Del Definitivamente Es Uno De Los Grandes Creadores Verdad Y Hago La Aclaración Hay Gente Que Dice Creador No Solo Dios Crea Nosotros Criamos Es Un detalle Importante En La Linguística Ahí La Tiene La Yegua Para Disfrutarla Está Habilitada En Este Momento Como El Encargado Y El Que Ve Todo Es Junior Junior Es El Que Sabe Las Los Cruces Que Hace Y Él Es El Que Maneja Así Deshace Yo Nada Muevo La Cabecita Como El Garro Hito Bueno Padre Muchísimas Gracias Para Servirles Y Continuamos Un gusto A todos Dios Los Tenga Con Salud Y Continuamos Aquí Con Más Desde Caballerizas Candela Quieres Ser Parte De Esta Gran Familia De Hablemos De Caballos Y Más Su Espacio Publicitario Está A sus Órdenes Comuníquese A los Teléfonos 88 18 3 1 5 8 También Al 85 27 7 7 5 8 Y Sea Parte De Esta Gran Familia Bueno Directamente Desde Santo Domingo Heredia Seguimos Llevándole Hasta La Pantalla De Sus Hombres Estos Hermosísimos Ejemplares Aldo Así es Esta es Sarina Padre y Madre Desconocido Un tordo Vinoso Costarricense De Paso 7 Años Pues su Propietario Martín Asofeifa Quien nos va a dar Todas las descripciones Y quien la monta Allá Pues El jinete De la casa Rodolfo Mora Así es Así es De nuevo Gracias Y ahí tenemos A Sarina Una yegua Costarricense De Paso Que ustedes verán No están En sus mejores Carnes Pero fíjense Que ya Estamos destetando Una por Tranca Ya tiene 5 Meses y medio La potranca Precisamente En esta semana La destetamos Y pues ahí está La yegua Es una yegua Muy muy ganosa Le vamos a pedir A Fofi Que la anime Un poquitito Por ahí Ella va En sus diferentes Pasos Vean las orejitas Como es una yegua Sumamente Sumamente metida En lo que está Con un buen tamaño Una yegua Súper ganosa Una yegua Muy muy trotadora Nos gusta Nos gusta Porque podemos Diferenciar Entre un caballo Ganoso Con rigio De un caballo Bravo Alguna gente Dirá Es que Tiene mucho rigio Y es que es un caballo Bravo Ustedes lo ven ahí Una yegua Muy tranquila Muy serena Ahorita cuando Fofi la busca Un poquito La va A empujar mal La va a despertar Y van a ver Una yegua Otra yegua Entonces eso Es lo que no hay que Confundir El rigio Con la bravura Una yegua Con sus cabitos Negros Ya cambiando Su piel De tordovinoso Buscando un posible Mosquedito Vean como un costarricense Paso Cede a la pierna Miren Como un caballo Puede hacer Sus cambios Con esa nobleza Con esa facilidad Y como les digo Con un rigio Que Puchica Como decimos Hay que sostenerse Cuando ya la yegua Se busca Pero también Una yegua Encapotada Una yegua Ya entrando En su proceso Ya más maduro Y por supuesto Que cediendo Siempre A los comandos Que se le den Y ahí empieza Fofi a despertarla A tratarla De meter En su piafé Que le gusta Su piafé Le gusta Que le manejen Su rienda Y ahí está La yegua Entrando En un piafé En un piafé Reunido En un trote Súper reunido Y esa es la idea Que la yegua Puede hacer Esa descarga De energía Con nobleza Con tranquilidad No bravos A veces creemos Que un caballo Tiene que hacer Eso bravo Que tiene que hacer Un trote Explosivo Pues por supuesto Que nos gusta ver eso Cuando el caballo Ya es maduro Pero en estos procesos Que apenas Esta yegua Tiene un par de meses De montura Como les digo Está dando de mamar La sacamos Tres meses Antes de que pariera Y la volvimos a poner Montura Tres meses Después Así es Así es Y pues esta sarina También otra yegua De ustedes Que tenemos aquí En la casa Que disfrutamos mucho En su En su paso Reunido Puede decirse Que es uno De los ejemplares Que está con milas Hacer un pie De cría En esta hermosa Ganadería De Quina Si correcto Ahí tenemos ya Una potranca Que gracias a Dios Salió muy bonita Una potranca Calazana Caballos y más Por radio Por radio puerto Les presentamos El personaje De la semana Por una cortesía De Electro Systems Bueno amigos Televidentes Gracias por permitirnos Nuevamente Estar en este Su segmento El personaje De la semana Nos vinimos Propiamente Para Santo Domingo Heredia Pues a conversar Un poquito Con Don Rodolfo Mora El famoso Fofi Fofi Gracias por estar En Caballos y más Muy agradecido Por el espacio Que me van a dar Un ratico Saber algo de mi Fofi Bueno te voy a llamar Fofi Porque la verdad Nadie te conoce Por el nombre Solo por el apodo De un amigo Mío Fofi ¿Cuánto tiempo Estás metido Con la cuestión De los caballos? ¿Cómo empieza? Empezamos Soy de San Rafael Arriba Mi familia No Ninguno De mi familia Es de a caballo Fue una pasión Que desde chiquillo La traje Y Decidí Dedicarme a esto Gracias a A varias personas Que me ayudaron Cuando era joven Estuve con un muchacho Donde los Astúa ¿Qué era? Que las cuadras Estaban cerca Cerca de la casa Muy cerca Y en lugar De irte a jugar Volativas Exactamente Exactamente No es mi fuerte Entonces iba uno A travesear O por lo menos Le prestaban los caballos Cuarto milla En aquella época Para irles a dar Una vueltica Entonces ya empezó La puya La puya A aprender un poquito más Después anduve Mucho tiempo Con una persona Don Jorge Burgos Errando Como ayudante Con él Empecé a visitar Varias caballerizas De Costa Rica Como Don Roger Bravo Jorge Arturo Gutiérrez En paz descanse Y En Don Roger Bravo Me dieron la primera oportunidad De dejarar potros Al el Tormento Río Bravo En el 99 Que fue campeón joven En Campoayala Fue prácticamente Una de tus primeras Experiencias Ya en Como dirías En la grande liga Sí Ya en un ring Digamos Que fue en Campoayala Me acuerdo Después Estuvimos Con Don Roger Bravo Unas yeguas Iberas La emperatriz Y la esclava Unas yeguas muy buenas También Me catapultaron Al Digamos No al éxito Pero a la Que uno Todavía Tuviera más impulso Hacia esa carrera De caballos Luego Seguíamos cerrando Yo seguía ayudándole A Don Jorge Burgos Y Este Iban donde Don Jorge Arturo Gutiérrez En Ara JG Don Jorge una vez Me vio Me dijo Que por qué no Le ayudaba A jalar unos portos O cabrestearlos Yo Con mucho gusto Accedí Y empezamos A trabajar Entonces trabajaba Dos días Donde Don Roger Bravo Un día Donde Jorge Arturo Y los demás días Le ayudaba A Don Jorge Burgos A errar En esos momentos Que te han comienzo A la oportunidad Es donde ya vos Que ya vas Como considerando Prácticamente Como elegir Esa línea En lo que es El arte Quino Costa Rica Si Ya cuando Empezó Uno Gracias a Dios Y a consejos De muchas personas Que siempre me ha gustado Escuchar consejos De personas Porque cualquier persona Aprende uno Fui agarrando Un poquito más De estilo No sé Llamarse así Y gracias a Dios Hasta el día de hoy Estoy dedicado Casi el 100% A lo que es caballos Se puede decir Que lo que tiene De conocimiento Fofi Hasta el día de hoy Es natural O recibiste Algún tipo de capacitación En algún momento Si Ahí Fui Después de Ander Jorge Arturo Tuve la La oportunidad De conocer Al doctor Omar González Finca Cortijo Tres Reinas Empecé a trabajarle Un día por semana Que eran los domingos Y hace Ya tengo 19 años De estar con él Él me ha ayudado mucho Me ha pagado cursos Con gente extranjera Él ha sido siempre Digamos Como un Un Gestor Y siempre me ha impulsado mucho La verdad que tengo que agradecerle Mucho a Omar González Que no Cabe mal decir Que Que bueno Que existen Esas oportunidades En la vida Pues Para hoy por hoy Ser lo que sos Si claro Si si Y en muchas Gente que en este momento Están en esto Empezando a A surgir en este campo Que es complicado Porque es delicado Pero Hay que apoyarlos A todas las personas Que están Empezando Porque hay mucho Ahora Joven Y hay que apoyarlos Ayudarlos Y Coger consejos Y darle consejos De ellos Porque también ellos A pesar de que son jóvenes Tienen muchos consejos buenos Para uno En toda esta trayectoria Algún caballo Que te haya marcado la vida Que vos digas Con este caballo Di el salto Con este caballo Me sentí a gusto Cuéntanos un poco brevemente Si Bueno Está el caballo De como le digo De Andeomar González Casanova Caballo español Que mucha gente lo conoció Por la bandita Cabriola que hacía Y después Otro caballo Importante En mi vida Fue el Casanova El Casanova Perdón Y el Padrino Y el Padrino Los caballos españoles Muy movidos Que fueron los que De ahí anduvimos Prácticamente De todo Costa Rica En exhibiciones Con los caballos Manejas Tres tipos de domas Pues Similares Caballo español Montas el Ibero Montas el Criollo Costarricense De paso A gusto personal Que más te gusta Que le puedo decir Creo que en todas las razas Hay caballos buenos Me he montado En caballos españoles buenos Me he montado En caballos criollos buenos En Iberos buenos Creo que no tengo Favoritismo De ninguna raza Me gustan los caballos buenos Es Hoy por hoy Los caballos El sustento Para tu vida Para tu familia Para tu hogar Si Gracias a Dios Tuve la oportunidad Y me han abierto Muchas puertas Los patrones He estado con mucha gente Y gracias a Dios En donde estoy Las 24 horas del día Casi que Con caballos Y los 7 días de la semana Llega a ser uno Como Parte de la familia De muchas caballerizas Donde visita Por tanta relación Por tanto contacto Esos 19 años Que tienes que De trabajar A este amigo Todo eso llega Como a familiarizar Un poco Y Como sentirse Más a gusto En el trabajo Si También Eso tiene que ver Mucho El patrón Ayuda mucho A la constancia Que tiene uno En cualquier trabajo Primero El tiempo Que le pueden dar A uno Para ver Los resultados De uno Porque en esto Los caballos No es de un día Para otro Trabajo Es la paciencia Usted ocupa un poquito De tiempo Un poquito ¿Te diría que es paciencia Amarrada Con confianza? Si Si Con confianza Y que el patrón Quiera un buen animal Tenga un buen animal Y le de la confianza A uno De trabajarlo Como uno Igual Yo he tenido Patrones Que me exigen No me exigen Me dicen Mire yo quiero que el caballo Me trabaje así Yo con mucho gusto De gusto Son gustos Y uno trabaja Normal Normal Para eso estamos Para servirle Si señor Jofi yo creo Quiero agradecerte Estos tres minutos Para que la gente Conozca Parte de lo que es tu vida Parte de lo que te dedicás Y lo que muy bien haces Y no sin antes Agradecerte Este espacio Para caballos y más Y pues espero Vernos pronto En los grandes eventos En Costa Rica Y poder saludarte Estrechar tu mano Y desearte Muchas bendiciones Muchísimas gracias Y ahí estamos Para servirle Cuando quieran Por ahí nos volvemos a ver Muchísimas gracias Seguimos con más Este fue El personaje De la semana Aquí En tu programa Hablemos de caballos Y más Por una cortesía De Electro Systems Bueno Continuamos aquí De Santo Domingo Heredia Desde Caballerizas La Candela Con un precioso Pero precioso Esemplar Titán Padre vikingo Madre elevada La llevo española Que anteriormente vimos De un color azulejo Iberoamericano Seis años Pues quien la maneja Es Rodolfo Mora Quien más Martín Orgulloso de tener Este precioso caballo Pues si Gracias a Dios Pues si Lo primero es Dale gracias a Dios Y si contentos con el caballo Un potro De 6 años 7 años 7 años que está entrando Ya en su proceso Madurez Hijo de nuestra Yegua española Hijo de vikingo El caballo De nuestro amigo Don Omar Molina Y ahí está Fofi lo está llevando A rienda larga Lo vemos El caballo En sus expresiones El caballo con la cara Viene de elevada Que bueno Vimos anteriormente elevada Que es una excelente yegua Con buenas elevaciones Pues se lo está transmitiendo También A su hijo Como decimos Así es Así es Pues esa es la fe Que el caballo También transmita De esas elevaciones Y por supuesto Que lo que más buscamos Es la nobleza Un caballo entero Un caballo que padreamos Tiene que ser noble No puede perder La masculinidad Pero tampoco puedes Perder Su nobleza Vean que bonito Ese ejercicio Que acaba de hacer Fofi Pues es pura nobleza El caballo Y obviamente Jamás vamos a Menospreciar La capacidad De nuestro amigo Fofi Caballo que se ve bonito Un caballo Con mucho compás Con una armonía Si se quiere A veces Que se quiere Suspender más Pero bueno Recordemos que está En cuadra En caballeriza ajena Desde el punto de vista Que ve otras yeguas Está viendo Pues él sintiendo Todo su Su entorno Pues ese es Titán Siete años Un caballo Que estamos padreando Le vamos a pedir Un poquito de velocidad A Fofi Ahí Fofi Se lo agradecemos Muchísimo Donde el caballo Pues sale un poquito Más a paso A su paso Allá Ahí lo vemos El caballo Expresándose Un poquito Mejor Y reitero Con sus elevaciones Y su cara Puesta arriba Si yo creo que Con esta belleza De caballo Continuamos aquí Desde Santo Domingo Y muchísimas gracias No a la orden Muchísimas gracias Martín Por extrañarnos Este bello ejemplar Gracias Ahí lo vemos Como lo está También reuniendo El caballo Ya buscándose Meterse en la reunión En su piafé También Poco a poco Va a ir madurando Para meterse En su piafé Y pues ahí va El caballo Ahí Fofi Ya lo está Sosteniendo Y vemos Que el caballo Quiere Quiere cada vez Meterse Meterse más Y suspenderse Reitero La idea Es que estos Tipos de caballos Sean nobles Sean Pues mansos Y que estén Atentos a lo que se quiere Bueno Continuamos con más Bueno amigos Televediantes Seguimos con este Hermosísimo ejemplar Directamente Desde Santo Domingo Heredia No sin antes Recordarles Darles me gusta A su programa Hablemos de caballos Y más Compartirlo con dos personas Y escribir la palabra Cacique Para que participen Las promociones Que semana a semana Cacique Tiene para usted Así es Cuando llegamos Con GAU Candelaria Princesa de Olivares Torda Iberoamericana De cuatro años Desde aquí De la propia casa Como decimos Y que nos La monta Pues Rolfo Fofi Y que nos acompaña Pues el dueño El que hace las crías Aquí El que dijo El padre Los cruces Junior ¿Cómo estás? Bien Todo bien No no si Ella es una Ella es Esta yegua Tiene cuatro años Y medio Esta yegua Es el Por decirlo así Es el primer producto De cuando iniciamos Otra vez Lo de Lo de La crianza Acá Verá Entonces esta Empezamos con ¿Verdad cómo es ella? Ella es una yegua Que es hija de J.G. Esterillos Es el caballo Es hijo De el famoso Guatuso Y la mamá Se llama Princesa de Olivares Es una potranca Que digamos A su corta edad Ya nos Ya nos ha dado En ciertas ferias Ciertas También ¿Cómo es? Le hemos topado Con la dicha Que nos ha dado A alegrías También Bueno Sí Vamos a decir De antemano Que la yegua Está recién Errada Sí señor Hoy la erramos Y precisamente Hoy se está montando Como decimos Perfecto Sí Verá Bueno Ella Ahora Ahora Se estuvo Le hicieron La Erraron Entonces No es No es Muy No Dicen que no es Muy Muy recomendable Pero ella Gracias a Dios Aquí está Como el Como el terreno Es un Es un Piso suave Entonces Esperemos que verá Todo verá Como salga bien Y ella puede estar ahí Tal vez a un 60% De lo que es ella Verá Yo creo que aquí hay un Propio ejemplo De lo que es Tamaño Morfología Movimientos De la hora de hacer un cruce Con este tipo de animal Para poder tener los resultados Que estamos viendo hoy Con una mecánica increíble Hacia adelante Con esas orejas Bien puestas Atentas a las órdenes Del montador Si nos vamos A sus barriles A sus cuartos A sus orejas A ese cuello Bien metido En su trabajo Que está haciendo Vemos un ejemplar De primera calidad Sí No, no, no Y es una yegua Como dijo Junior Que daba alegrías Pues ahora eso Y comienza Junior Como decimos Una nueva etapa De inicio de crías En la caballeriza Sí señor Bueno Se inició con Verá Como lo dije Anteriormente Y iniciamos Con la mamá De Verá Como es ella Y de ahí Gracias Gracias a ellos De aquí En nuestra caballeriza Ya hemos contado Con Creo que ya hemos Sacado como unos Seis Más Entre Iberoamericanos Y lo que uno Llama Costarricenses Verá Entonces Ahí Verá como es uno Pasito Verá que ahí Eso es lo que Eso es lo que Lo apasiona a uno Entonces uno Verá como trata De ir Fijándose Si tal Tal cruce sirve Si le dio resultado Si no le dio resultado Porque esto de los Caballos Es Es Caprichoso A veces uno dice Si cruzo este Con aquel Me va a dar buenísimo Y no Y a veces lo que sale Es uno dice Si uno llega Y se le bajan Como dice uno Vulgarmente Se le bajan Las pilas Y se quita uno Rápido esto Verá Yo diría que Aquí vamos como la canción Pasito Pasito Suave Suavecito Para obtener Estos buenos resultados Creo que con este Hermosísimo ejemplar Vamos a seguir viendo Más caballos Directamente Desde Caballeriza Escandela Quiere ser parte De esta gran familia De Hablemos de Caballos Y más Su espacio Publicitario Están sus órdenes Comuníquese A los teléfonos 8818 3158 También Al 8527 7758 Y sea parte De esta gran familia Directamente Desde los corrales De Caballerizas Candelas Propiamente Donde las yeguas De cría Comienzan Con el desarrollo De los potros Vamos a presentar Este hermosísimo ejemplar Si esa es Princesa de Olivares Y como dice Aquí es donde nacen Las crías De esta caballeriza Sí señor Exactamente Aquí Este es el otro lado Donde las tenemos Para que ellas Estén mucho más Verá como el libre Si el potrito Tenga un mejor Un mejor desarrollo Hablándose un poco De la descendencia De este bonito potro Este potro Bueno la mamá Es princesa De Olivares Ella es hija De un caballo Que tenía El padre Que es muy conocido Como el padre De Puriscal Un caballo Que le llamaba Olivares primero Y el papá De este potro Es un caballo Que se llama De nombre Costalero Ese caballo Es hijo De cómico El caballo Que está En Nicaragua El pre Sí señor O sea Quiere decir Que este potro Es nieto Entonces De ese pre Que se encuentra Ya en la zona norte En Nicaragua Propiamente Y su padre Es el que está En San Carlos Es correcto Sí Sí señor Esa es la La descripción Yo creo que invertir Un poquito En genética Para la satisfacción Propia tuya Como creador Es lo que vale la pena Para ver estos resultados Vemos este potro De escasos Cuanto Este potrito Tiene mes 15 días Con un tamaño Con un desarrollo Con una morfología Totalmente Abierta Desde pequeño Donde nos indica Pues a futuro Ver un ejemplar De primera calidad Sí bueno Eso es lo que uno busca Él se ve Como que va Proyectando bien Para lo que es Un iberoamericano Que uno le ve El hueso La morfología Y gracias a Dios Lleva digamos El desarrollo que lleva Lleva un tamaño Bastante bueno Es un tamaño Aparte de eso Lleva unos andares Que es Que lo vemos Las elevaciones Que él va teniendo Desde chiquitito Sí claro Bueno Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Otro de las otras De digamos Esa es una de las cosas Que uno busca Cuando uno Cuando uno verá Como busca Lo que uno llama Padrear Y gracias Gracias a Dios Aquí en Precisamente En lo que es Él Como que va saliendo Uno verá Como lo ve Que el cabello Tiene huesos Tiene movimiento Y aparte que Él está demasiado También tiene Él tiene Mes y medio Mes 22 días Creo Entonces Ya Digamos que Esto es un potrito Y que Esperamos que Él siga Con todas Esas características Yo te digo Una cosa Bueno Para mí Muy personal Un bonito Ejemplar Ya un futuro Para mes y medio Increíble Porque el tamaño Que tiene Y todo Para Personal Como usted dijo Para lo que usted quiere Para competir Para competencias Exactamente Bueno Esa es la Digamos Cuando uno cruza Uno lo hace Con esa Uno lo hace Con la ilusión Verá De que De que el caballo Salga Digamos Lo que uno llama De regular Para arriba Verá Porque caballo Decir uno Un caballo Perfecto Yo creo que no hay Verá Entonces uno Era como se trata De verá Como decir Ahí Pasito A pasito Bueno Esperemos ver Este futuro potro En las grandes competencias A nivel nacional Para el desguste Tuyo De toda tu familia Y Creo que lo más Importante En esto Es La dedicación Podemos Ver Como ustedes Se esfuerzan Para que La yegua Por ejemplo Aquí tenga su espacio Y pueda criar su potro Tranquila Todo va de la mano Aldo Todo va de la mano Desde las instalaciones La dedicación Y el esfuerzo Que hace esta gran familia En Costa Rica Para tener ejemplares De primera calidad Yo creo que si La gente pues Tiene que darse cuenta De eso De ese espacio Que tiene el caballo Que a veces Se le encierra Los estrés Que es bueno Que ellos tengan Ese espacio Exactamente Y yo creo que Yo creo que En caballería Esa Pues candela Aquí junior Pues nos estamos Dando cuenta De eso Y que los televidentes Vean esa parte Importante Si bueno Eso es Lo que uno verá Como se trata Y como les repito Más bien Muchísimas gracias A ustedes Por habernos tomado En cuenta Y poderles mostrar Como es algo De lo que nosotros Estamos sacando Acá Bueno Gracias a Cacique Sigamos con más caballos Directamente De Santo Domingo Heredia Bueno amigos Seguimos con Esta hermosa J-Way Ese hermosísimo Ejemplar Que hace Aproximadamente Mínimo 15 días Pues dio a luz Esta J-Way Con una genética Muy interesante Viene propiamente Me dijiste Ella es hija Ella es hija De este caballo Que se llama Disney En una nieta De Troyano Una nieta De Troyano Pues yo creo que Ella cabe recalcar Que la que vimos Anteriormente Es una iberoamericana Ella es una Pues a veces De paso Ella es bueno De nombre Venus Venus sí Ella es una yegua Ya adulta Que tiene 11 12 años Esta lleva para 12 años Es una yegua Que nunca sea Ella nada más Lo que le hicieron Fue que la Amarronearon bien Ella es una yegua Que por decirlo así Nunca se ha montado Ella las Se destinó Para comer cría Bueno Si vemos por vísperas De ese potrito Va a ser un muñeco Y va a ser Y como decían Los viejillos Entender Un cordón de mula Ya desde chiquitito Bien marcado En su lomo Si señor Él trae Él es Bueno El cordón de mula Si lo tiene bien marcado Y él es Cuatro caballitos blancos Lucero Entonces es un caballo Que digamos Ya cuando tenga uno Tal vez ya Cuando él vaya creciendo más Es un caballito Que eso como que Lo adorna más Cabe destacar Que él es hermano Del potro Que vimos anteriormente Del potro Era como en negro Él es hijo también De costalero A diferencia Que él es hijo De una madre criolla Y el otro Es hijo De una madre Iberoamericana Pero ahí están Las dos Y él apenas Tiene 13 días 13 días de nacido Y con unos movimientos Increíbles Y yo creo que ese es el resultado Del esfuerzo Como lo dije anteriormente De lo que hace esta gran familia Aquí en Costa Rica Pues para darse esas grandes satisfacciones Y ojalá a futuro Podamos ver estos potos Ya en un desarrollo total Y poder llevárselo A cada uno de ustedes Hasta sus cámaras Hasta sus hogares Para que vayan viendo el desarrollo Yo en lo personal Enamoradísimo De ese hermosísimo potro Una yegua Que por genética Pues trae Se las trae Porque está dando muy bueno Y como lo decías anteriormente Qué bueno Y qué importante Tener un pie de cría Como estos En tu ganadería Para poder darse Esas satisfacciones A futuro ¿Qué más demostradas con esto? No, doctor Yo creo que también Había una parte Que habíamos quedado viendo Junior Que anteriormente Como habíamos venido Ya Y habíamos hecho el programa No habíamos mostrado Los caballos montados No habíamos mostrado Esto Que está aquí Porque no habían nacido Porque no habían nacido Dichosamente Pues hoy vemos Parte de ese fruto De parte Hablemos de caballos Y más Agradecerte a vos Y a toda tu familia Habernos permitido Venir a ver esto Esto que Que nos apasiona Yo creo a los ticos Y que nos apasiona Verlos directamente Como dijo mi amigo Kendra Aquí desde el corral También Sí señor Bueno Esto es una Esto es una pasión Que es familiar ¿Verdad? Y aquí yo quiero Recalcar Que uno de los que Aparte de mi señora Y de mis hijos Que me ¿Cómo es? Que me impulsa Que me impulsan Y yo tengo que también Tengo que mencionarlo Es el cuñado mío El padre Alonso Ah Una gran persona Él es una Él es una persona Que también Entre los dos Y aparte que Él también tiene Buen ojo Entonces él A veces cuando nos sentamos A buscar un padrote Nos sentamos Lo hablamos Lo dialogamos Vamos a ver crías Vamos a ver Todas las carambadas Y gracias a Dios Que se puede decir Que tenemos un buen Un buen grupo ¿Verdad? Entonces Entonces ahí Vamos tomando Las decisiones juntos Pero yo creo Que con esta hermosa yegua Este hermoso Ejemplar Que dio a luz Escasos 15 días Vamos a seguir con más En este subprograma Hablemos de caballos Y más Bueno gracias Por continuar con nosotros En Hablemos de caballos Y más Aquí desde Caballerizas La Candela En Santo Domingo De Heredia Hoy con una nota Muy especial De los logros Que ha tenido Esta caballeriza Don Junior Sánchez Villalobos Muy buenas tardes Por estar con nosotros Junior Buenas tardes Muchas gracias Por tomarnos en cuenta En su programa Y acá les mostramos Los logros Obtenidos De nuestra caballeriza Con diferentes animales Que tenemos acá Algo importante ¿Cuándo Hace cuánto Inician Desde las competencias En este país? Y donde Precisamente Donde inicia? Bueno Nosotros retomamos otra vez Lo del asunto De las competencias Les puedo decir Que más o menos Fue como en el año 2016 Que volvimos a A competir Y iniciamos Con la raza Iberoamericana Obteniendo En esa Después ¿Qué logro? Nosotros Bueno Competimos Con una Con una Verá como es Llegua Que compramos Que esa Llegua es Hija de Se llama GAU Imperiosa Esa llegó A nosotros Llevamos a Competir En proceso De doma Y el logro Que obtuvimos En la Primer fecha Que salimos Fue una Fecha Rotativa Ella obtuvo El cuarto lugar Cuarto lugar Bueno Y algo muy importante Que yo creo Que nuestros Amigos televidentes Tienen que darse cuenta Que esta Caballeriza No inicia Las competencias Hace 6, 7, 8, 10 años No señor Sino que inicia Hace 30 años Casi Cuando entregaban Que vemos ahora Que muy bien Lo tienen conservado Un pergamino De participación En aquellos tiempos En Bonanza Si señor Eso se lo otorgaban Verá En aquellos años Yo no estoy muy empapado En eso Verá Porque yo Pero si Si recuerdo Decir a el Suegro mío Y al Y a el Cuñado mío Que eso era O sea Eso era como una Como una mención Que le daban A las personas Que iban a Competir Entonces Y eso es una Eso es una Es un certificado Que lástima Que se dejó De ver a comer De ver a comer Pero eso es una Es un recuerdo Véalo O sea Aquí está Ese recuerdo De Bonanza En el año 92 Y es un recuerdo Que uno tiene Que pasan los años Y lo puede uno Enseñar Y es un Bonito recuerdo No Es un recuerdo Que queda para toda la vida O sea Donde La caballeriza Comienza Comienza a participar Años después Ya en competencias A nivel nacional En las diferentes razas Sí señor Aquí bueno Nosotros iniciamos Con las razas Del iberoamericano Después Continuamos con La del Caballo costarricense Verá Y después Y después Ahora hace como Año y medio Una cosa así Empezamos En el caballo En el caballo Pinto Costarricense Aquí nosotros Tenemos un potro Que tiene 18 meses Y gracias a Dios Las dos veces Que él ha salido Nos Nos ha ido bien Junior ¿Cuál es Para que la gente sepa Los logros Más satisfactorios Que han marcado Esta caballeriza? Bueno De los logros Satisfactorios Les puedo decir Que la primera Fue Bueno Cuando llevamos A competir Una yegua Costarricense De paso Esa yegua Es sacada Por don Jorge Arturo Gutiérrez Es una yegua De nombre Que se llama J.A.G. Guararí Con esa yegua Obtuvimos El primer lugar De su clase En una Expo Pocosí Eso fue Si no me equivoco Fue como en el 2017 Después Obtuvimos En Igual De igual forma En el Año Creo Me parece Que como en el año 2018 Obtuvimos Una Una reserva De proceso De doma En otra yegua Que esa yegua La adquirimos Por medio De mi cuñado Con Del criadero C.A.V. Esto es del señor Carlos Adrián Vargas Ah Callán Callán Si señor Es de Esa yegua La obtuvimos Donde él Y es una yegua Que nos ha dado Digamos Bastantes Alegrías Después De las aventuras De nosotros Aquí De seguir uno Con el pie De cría Y con los cruces Que hemos hecho Nos salió Una potra Iberoamericana Que esa potrista Puede tener Dos años Dos meses Ella nos ha dado Las dos veces Que ella ha salido Ella Gracias a Dios Le ha ido bien Y ella Ella ha ganado El reservado De De gran campeón De no De Por aquí lo tengo El reservado De Reserva De Campeona Potra Ella lo ha Logrado Lo logró En campo Ayala En una Copa Y Y lo logró En campo Lo logró En Santana Aquí en la Famosa Caraña También ahí Logró Ser ¿Cómo es? Ser Reserva Reserva campeona Campeona De Verá como es Potra Bueno yo creo que También que los amigos televidentes Se den cuenta Yo quiero que les demos La ubicación Por si tienen Algún interés Algún momento De venir Conocer las caballerizas Ver los caballos Que hay Porque aquí hay un potro Muy muy bueno De muy buena genética Que también si quieren Algún salto Que posteriormente Van a estar viendo En nuestro programa Que se informen Y a donde los pueden Localizar Donde los pueden llamar Bueno nosotros Estamos ubicados En Santo Domingo De Heredia Y el teléfono Puede ser El 88467777 Caballeriza Candela Bueno Junior Yo creo que De parte de Hablemos de caballos Y más Y yo calculo Que la gente Puede estar muy contenta De ver Estas satisfacciones Darles las gracias A ustedes Por permitirnos Entrar a la intimidad De su hogar De sus cuadras Y demostrar Todos estos grandes logros Que han obtenido Hace los años Más bien Muchas gracias A ustedes Y de parte De nuestra familia Muchas gracias Por tomarnos en cuenta No no Para nosotros Fue un honor Y es un honor Estar Y sepa Que aquí siempre Estaremos En Hablemos de caballos Y más Para todo lo que gusten Muchas gracias Y las puertas Están abiertas Para cuando Ustedes gusten Continuamos con más En este su programa Después de compartir Casi una hora Con esta gran familia De caballos Directamente De Santo Domingo De Heredia Vamos llegando Al final De nuestro programa Donde pudimos Llevarles a ustedes El personaje De la semana Ver los nuevos potros Que vienen en crecimiento En los últimos días Y compartimos Un programa De primera calidad Así es No sin antes Darles gracias A Dios A usted Amigo televidente Que saca ese espacio De su tiempo Para vernos Por Cabletica Canal 8 15 Digital Y la forma diferente De hacer radio En Costa Rica Como es Radio Puerto TV Y ahora en nuestro canal De YouTube Así es Caballeriza la Candela De la familia Sánchez Asofeifa Que nos brindó Esa gran espacio Para darle A usted Este lindo Y lindísimo Programa Que hoy hicimos acá Muchísimas gracias Doña Evelin Y familia No a ustedes Como ustedes dicen Primero gracias A Dios Y darle nuevamente Las gracias A todos ustedes A Radio Puerto TV Hablemos de Caballos Y más Por habernos Vuelto a visitar Y si Ya se finaliza El programa Pero con la gran satisfacción De que Más que Personal Quedaron grandes amistades Bueno Así que Amigos televidentes Todos los sábados Cinco de la tarde Tienen un compromiso En Hablemos de Caballos Y más Los esperamos Música Hablemos de Caballos Hablemos de Caballos